Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy seremos esta guía de desafíos semanales que salen a partir del día de hoy, 10 de enero del 2023 por la mañana estarán activos ya estos nuevos desafíos, recordemos que esto lo estoy subiendo un día antes, simplemente para que ustedes estén al tanto de ya todo lo que va a llegar el día de mañana, así que todavía pueden completar los desafíos que quedan 20 horitas más o menos, si es que todavía están viendo esto un poquito antes, si no pues ya están disponibles los desafíos de esta nueva semana que comienzan el día 10 de enero y terminan el día 17 de enero, recordemos que actualmente tienen que hacer los desafíos pues ahora sí un poquito más apresurados porque si no los hacen los desafíos quedan totalmente cancelados y la experiencia totalmente quedará perdida, vale, recordemos que anteriormente podías juntar dos desafíos de semana a semana a semana y ya después te preocupabas por hacerlos todos juntos, pero ahora tienes que ir al corriente, vale, por eso hacemos las guías y para que estés atento, recuerda estar suscrito, activar tu campanita de notificaciones y recuerda si me quieres apoyar en la tienda de Fortnite, comprando el club Fortnite, comprándote el pase de batalla, pavos, skins, cualquier cosa que te quieras comprar, simplemente ponemos el código WASA, 4 letras MUR rápidas, W-A-S-A, le dan a aceptar y si automáticamente estarás apoyando este bonito y hermoso canal para que se compren esta bonita la delta de dragón que está increíble, así que nos estaremos viendo y comenzamos con la guía de desafíos, let's go. Quitó con eso para que estén jugando un poquito más seguido y estos desafíos se activan a partir del 10 de enero y se acabarían hasta el día 17, vale, para que lo tengan ahí en cuenta, en el cual nos dice deslízate sobre el hielo 30 metros sin parar, les dejo la ubicación donde les puedo recomendar esto, muy cerquita de Bastión Brutal, en toda esta parte tenemos full hielo, así que simplemente se pueden ir deslizando sobre este hielo y se les acaba un poquito el piso, simplemente se van girando un poquito para que esto no termine, vale, así es sencillo, podemos ir haciendo esto y recuerda como siempre que los demás desafíos semanales van a estar tal cual subidos aquí al canal, también tenemos la guía completa, así que recuerda, suscrito, activa tu campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando pueda, pues que haya nuevo contenido y también recuerda, código BOSA en su tiendita de Fortnite, así que nos vemos, cuídense y hasta la próxima, adiós. Vamos a tomar un lobo y un jabalí y ya acabo de domar el primer lobo, vale, entonces lo que podemos hacer es simplemente vamos a domar el jabalí, digo, puedes encontrar otro lobo, pero si no, domamos el jabalí y en automática perdemos los corazones del lobo, entonces nos bajamos del jabalí nuevamente y volvemos a domar el lobo, vale, de esta forma con un solo lobo y un jabalí pueden hacer este bonito, por así decirlo, vale, ya la otra es que literalmente se pongan a buscar al segundo lobo, que a veces hay una que otra manada de lobos por ahí y así lo pueden hacer, pero esta es una forma también porque a veces se encuentra más fácil un jabalí con un lobo persiguindose que te encuentres más lobos, no, así que pues bueno, recuerda que siempre los puedes encontrar en las zonas que no son de tanta ciudad, en todas estas montañas y lugares así con pastito, ahí encontramos un poquito más fácil los animales, así que recuerda como siempre dejar tu bonito like, suscríbete al canal y como siempre compartir con tus amiguitos y recuerda el código guasa en su tienda de Fortnite, los demás desafíos están subidos aquí al canal para que te des una vueltecita, nos vemos, cuídense y adiós. Hola, qué tal, bienvenidos aquí a su canal, estamos aquí haciendo los desafíos de esta nueva semana de Fortnite, recordemos que a partir del día 10 de enero del 2023 van a salir estos desafíos y tienes una semana exacta para terminarlos, si no los terminas perderás esta bonita experiencia, así que vamos a ver este desafío en el cual nos dice que tenemos que recuperar salud o escudo mientras nos escondemos en un montón de hojas, de esta forma puedes agarrar literalmente cualquier tipo de curación, ya sean benditas, botiquines, escudos pequeños, escudos grandes, en este caso yo tengo estos refresquitos de Fortnite y ya simplemente vamos a ir a estas zonas como de color amarillito, ya que en estas zonas encontramos los montoncitos de hojas, que de hecho aquí tenemos algunos para que los vayan viendo ustedes, aquí tenemos los montoncitos, entonces ya que tengas cualquier tipo de curación, simplemente nos vamos a meter dentro del montón de hojas, para asegurarlo simplemente se agachan tantito y se toman el escudo, las benditas o lo que tengas para curarte, de esta forma estaremos recuperando salud o escudo y estaremos haciendo el desafío tranquilamente, así que como siempre recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en redes sociales, los links están en la descripción, y como siempre cualquier cosa que te quieras comprar con Fortnite, pavitos, algunas y cualquier cosa, código WhatsApp en su tienda de Fortnite, así que nos vemos, cuídense y hasta la próxima, adiós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí, ya entramos a la fase final de estos desafíos, donde les voy a mostrar los más rápidos y más sencillos de esta semana, ¿vale? En el cual hay uno que nos dice reclama puntos de captura, los puntos de captura es estar en estos círculos donde vas levantando una bandera, ¿vale? Por ejemplo, ahorita estamos en Plaza Pintoresca y se te marca en el mapa con una banderita, como se dan cuenta, ¿no? Hay diferentes banderitas en diferentes ciudades, de las más importantes principalmente, principalmente en lugares con nombre, entonces simplemente vienen a esta zona, obviamente asegúrense de que no tengan algún enemigo por ahí cercano, que los pueda molestar o que los pueda eliminar, y ya, solamente esperamos a que esto llegue hasta la parte de hasta arriba, y estaremos dominando ya esta zona claramente, ¿vale? Esto se tiene que hacer varias veces porque es un desafío por fases, entonces hay que hacerlo, pues, seguidito para poder irlo haciendo, aparte que se te marcan los cofres, lo cual está bastante bien, y también sacamos 200 de oro, que precisamente uno de los siguientes desafíos es reúne barras de oro en Bahía Burbujienta, Ciudad Contrapuesta o Muelle Medieval, ¿vale? Las diferentes zonas están ubicadas en esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquí está el de Bahía, en esta parte está la de Ciudad Contrapuesta, y ya simplemente en estas zonas deben de conseguir el oro, si ahí encuentran banderitas, pues, sacan ya 200 de la pura bandera, aparte que, obviamente, por ejemplo, si se ponen a abrir cofres, también les puede salir oro, si hacen contratos también, entonces, de todo un poco para poder ir juntando esas barras de oro, pero esa sí es solamente en esas ubicaciones, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. Luego pasemos ahora sí con el último desafío, que este también, al parecer, va a ser desafío de fases, por lo tanto, no sé, la fase 1 es pesca 5 peces, la fase 2 pesca 10, y así se van sucesivamente, entonces, pues, bueno, el tema de pescar pescados o peces es un poquito más sencillo, simplemente agarras una cañita de ese barril como yo lo acabo de agarrar, esos están distribuidos normalmente en zonas muy cercanas a lagos o mares, ríos, etcétera, y ya simplemente van a los puntos de pesca, como este que está aquí, se ponen a pescar tranquilamente, bueno, más que el lobo me está ahorita agarrando aquí atrás, oh, bro, creo que tengo que defenderme, si no, a ver, lobos, ¿se me calman o qué? ¿Calmados o qué hace, bro? Si no, estos bros literalmente me iban a eliminar. En la neta ya nos alejamos un poquito de ahí, de la zona de pesca, no importa, desde aquí llega la cañita, ya simplemente en cuanto sientan que les tira la caña el pescado, simplemente jalan otra vez y ya, pues ahí tenemos un pescadito, y ya pueden ir pescando poco a poco, recordemos que realmente hay muchas zonas para pescar, la parte, o de las partes principales es justamente aquí enfrente de Plaza Pintoresca, hay muchos circuitos de peces, la ciudadela la ve un poquito más complicada, por el tema de que aquí hay mucha gente en ciertos puntos, pero pues si quieres ir a pescar también bien, y que es un muy buen spot en esta isla, a tu alrededor hay muchas zonas de pesca, así que pues bueno, aquí tendríamos la guía final muchachos, de hecho está interesante, los desafíos semanales, cualquier duda pregunta la página en los comentarios, y recuerda que si tienes alguna duda de Fortnite, de Clash Royale, de Fall Guys, o de más jueguitos, tenemos siempre la información aquí en el canal, para que nos sigas en todas las redes sociales, los links en la descripción, y ya sabes como siempre utilizar el código basado en su tienda de Fortnite, por cualquier compra que quieras hacer, apoya muchísimo al canal, y recuerda que estén atentos a los directos que hacemos, pues seguidito aquí por los canales, así que atentos a las redes sociales, principalmente en Discord, el link de invitación está en la descripción, así que de mi parte eso es todo, nos vemos, cuídense, y hasta la próxima, adiós.